Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. La Community Shield, desde el mítico Estadio de Wembley. Un día soleado, espectacular. 90.000 personas. Es el campeón de la Premier contra el campeón de la FA Cup, pero como lo ganó los dos el City, el que terminó segundo en la Premier. El Arsenal es el que se enfrenta al conjunto de Pep, por eso se espera un gran partido. Y no nos olvidemos que este señor, Mikel Arteta, fue asistente de Pep Guardiola en el City por tres temporadas. La última dos veces que el City llegó a esta competición, las dos la perdió. Hace del 19 que no la gana, así que es bueno. El árbitro, el señor Stuart Atwell. Árbitro experimentado, de 40 años. Y va a mover el Arsenal al primero de derecha e izquierda. Gran ambiente, como siempre, en Wembley. La mitad de rojo, la mitad de celeste en las gradas. Y arranca el partido. La Community Shield Ramsdell. Con el primer pelotazo largo. Más Martinelli. Como decía al principio, el joven croata de 21 años del Leipzig. Contratación más cara para un defensor en la historia, superando a Maguire. Acá viene Acanchi. El centro remoto. Uy, se la sacaron. Álvarez, se la sacaron justito. Ahí viene Bernardo Silva, mete el centro, saca de cabeza. Y ahora viene el despeje. Primer aviso del City, Mario. Saca, saca de cabeza. Sí, señor. Pero realmente en una jugada que, fíjate que, otra vez, es tranquilamente Acanchi que llega a la línea de fondo. Muy cerquita el City del primero. Qué bien, Rodri. Bernardo Silva. Y ojo con esto, el portugués con la pelota. Va por adentro, le puede pegar al arco. Insiste. Sale con el capitán, Kyle Walker. Quiere meter el centro, no puede en el rebote. Insiste, el lateral derecho. Ahora, ahí está Bernardo Silva. Alguien perdió el zapato. Y finalmente la tiene. Bueno, todos los que se quieren poner en contacto con nosotros. Ahí está ahí. El zapato. No, era Timber. Perdón, Timber. Y tendría que salir. Llegó del Ajax, 22 años. 40 millones de euros. Ay, justito se lo sacaron, ¿eh? El lateral derecho, Ben White. Ese espacio para que le puedan entregar la pelota. Sí, la pelota para Julián Álvarez. El corte. Parte que la pierde. Otra vez Rodri probando de afuera. ¡Ay, qué cerquita! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cerquita! Y la Ramza, el que la saca, la manda el córner. Primero del partido para City. Y fíjate quién es el primer, de quién es el primer remate del partido. De un medio campista. Quiere decir que la defensa está bastante bien posicionada. Los delanteros no tienen posibilidades de pegarle ni de afuera el área. Mucha paciencia para el equipo de Pep. Stone, fuerte abajo y la perdió parte. Acá la tiene Havertz. Lo agarran de la camiseta. Esto es falta de tiro libre. Reclaman amarilla. Aviso para el español del City. No dejen que el público se meten en el partido, Mario. No, eso seguro. Amarilla para Arteta porque él no puede pedir amarilla, supuestamente. Amarilla, claro. Pero es que, claro, porque también hay que pensar. Tecna Rice. Después de cruzar la mitad de la cancha. Al Arsenal. Qué buena pelota allí. Y ojo con esta. Ben White. Puede ser. Bien en centro. Havert. El primero. De zurda. Martinelli lo tenía. Están reclamando penal. Están reclamando mano. Le pegó en los originales. Primero lo salva Ortega. Y ahora hay un jugador tendido que recibe un pelotazo. Vamos a ver, Mario. Me parece que es Stone. Fíjate. Después de esta jugada el rebote. Martinelli. Y es Stone el que recibe todo el pelotazo en los abdominales. Ahora, la primera llegada clarita, digamos, prácticamente de todo el partido. No hay mano. No, ni mucho menos. Ahí le tenía que haber pegado el taquito, creo. Ay, Ortega estuvo, bueno, milagrosamente bien. Primero Gabriel. Recupera Timber. Cuidado. 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 Ramsdell. Verá que bueno le salió. La pelota para Ben White. Acá hay falta de Grealish. Acá hay falta de Grealish. Se lo lleva por delante. A ver si le saca amarilla en esta. ¿El arquero habrá hecho a propósito esa jugada de prolonga la pelota? Parte ahí. Mete el pelotazo. Buenísimo. Saca. Y ojo con esta. Gran oportunidad para el Arsenal. El ganche le puede dar al arco. De zurda. Desviado. De nuevo reclama a Körner. Pero saque de meta. Es lo único más o menos que de la parte, a mitad de la cancha para adelante. Es que se anima a encarar. No pega nadie. Le pega el arco. No había tampoco nadie del Arsenal por ahí cerquita como para empujar esa pelota. Aunque a veces te sale un tiro al arco. Te sale sin querer. Empuja Gabriel Magalhães. Odega. El capitán. Así. Saca. Ganó. El toque. Havertz. Tenía el primero. Increíble Ortega. Salvando al City. En una jugada de muchísimos toques por parte del Arsenal. Y se viene la contra. Y ahí está Haaland. En la marca saliva. Haaland con el balón. Tiene que volver. Lejos estaba Julián Álvarez. Se la deja Rodri. Ahora Kovacic. Pelotazo daba en par-take. Lo vio adelantado. Le da al arco. Mirá donde terminó Ramter. Sorprende Rodri. Qué susto para el arquero del Arsenal. Le saque de meta. Casi se rompe la muñeca. Mirá. Después de la mitad de la cancha. Sí, sí, sí. Un poquito más adelante. Sí, pero fíjate que el arquero no sabe dónde está. Estiere los brazos para chocarse con el travesaño. Porque él no ve dónde está el arco. Mirá. John Stones. Kovacic. Encara Kovacic. 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 Qué jugada se mandó. Ya está ahí. Ya está ahí. Saque de arco. Mirá dónde arranca. Dónde empieza la jugada. Y alguien de vez en cuando se tiene que animar. Es una encaladita de esa. Seis minutos del segundo tiempo. Cero a cero. Álvarez. El cabezazo de Haaland. Saca Ramfell. Y en esta se salvó el Arsenal. Métro de 94 el Noruego. A ver. Mirá cómo pelea. Ah, no era Stone. Ah, no, Stone. Stone, que viene de atrás. Stone. Rodri. Allí con Rubén Díaz que se la entrega a Kevin De Bruyne. En cerebro del City. De Pep. De Bruyne. Parte ahí en la marca. Ahí está Foden. No se animó a pegarle. Palmar. De zurda. Les digo. Si no, probablemente era el primero del partido. Este es el tercer torneo para el City. Yo creo que ahí la para perfectamente. No la piensa la jugada. Remate al segundo palo. Tiene la oportunidad. Phil Foden. Qué bien la hizo. Queda en el camino. Parte ahí. Ahora sí, el cambio de frente. Sigue. Qué bien De Bruyne. Palmer de nuevo al zurda. Golazo. 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 Qué zurda. Junto al palo. Segundo aviso de Palmer. En el segundo la manda a guardar. 1 a 0. Y fíjate que la juventud, el cambio de la juventud de Pep Guardiola le está dando sus frutos a un City que no la estaba pasando bien porque no tenía la pelota. Pero las dos oportunidades que tuvo Palmer. La una, corner. La segunda, la clava en el segundo palo. Nada que hacer para el rough style. Y el City, fíjate qué casualidad a los rebotes. Engancha para el medio. Qué golazo. Walker le estaba pasando por la afuera para tirar el centro. Le pega muy bien. Nada que hacer. El arquero se tira para la foto. Un golazo, la verdad. Y el City, 1 a 0. 21 años. Había anotado solo dos goles en la Premier. Está en la Sub-21 de Inglaterra. Se formó en la cantera del City. Limpio. Saludos a Pedro Majano. Dice, esta es la historia del año pasado. Entrenarse en el City. Y sí. Toca Rodri hacia atrás. La baja, Guay, la baja mal. Y ahí está Julián Álvarez en cara y le puede pegar. Llega el segundo. Otra vez. Pisa la pelota. Para quien. Foden. El remate. Increíble el arquero. Increíble el arquero. La pelota que saca. Estaba habilitado. Es corner. Sexto para el City. Qué bien que lo hace Julián. Fíjate que ahí roba la pelota. En cara. Tres que lo cierran. Espera el compañero. Que no estaba en posición adelantada. Folder. Y el arquero. Milagrosamente esa pelota pega en el pie. Sí. En el talón del Pizquierdo. Sí, sí, sí. Saca con el corner. Allí cerrado. El despeje de Rodri. Le cae a Saca. Tosar. A ver. Mete esa pelota o no. Le pega el arco. Gol. Gol. Del Arsenal. Agónico. Un tirito. Un desvío. Confunde el arquero. 1-1. Ya en tiempo de descuento. Parece que vamos a los penales, campeón. Sí, me parece que es Akanji que esa pelota. Que no sé si le había pegado al arco o no. Pero de alguna manera se le había. A ver. Si es Akanji. O Julián Alba. No, Akanji. Es Akanji, mirá. Es Akanji. Que pega esa pelota. Yo no sé si va al arco o si va afuera. Pero da lo mismo. Trozar. Tras el desvío de Akanji. Consigue un empate milagroso. Y ahora el partido ya está. Vamos a los penales. Ya lo tenía Pep. Y Otega le empieza. El capitán del Arsenal. Ortega Moreno bajo los tres palos. El noruego de 24 años. Para ejecutar el primer penal. Va Odegaard. Toma Carrera el sur gol. Anota el primero. Bien ejecutado. Bien pateado. Sí. De azurda junto al palo. Ortega a la izquierda. La pelota que entra a la derecha. Kevin De Bruyne. El otro capitán. Aaron Ramsdell. De 25 años. 1 metro 88. El arquero del Arsenal. Poca carrera para Belga. Va De Bruyne. Travesaño. 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 Me pegó fuertísimo. Pero fíjate la posición del pie. Que lo pone muy atrás. Mirá. Muy atrás le pegan con mucha fuerza. Y esa pelota que se le le va demasiado. Bueno. Cuidado. Que el City lleva dos jugadas. Y dos perdidas eh. Después la del 19 que gana. Así que. A ver si sigue la racha. Todos sufren. El autor del milagro. Leandro Trozar. Otro Belga que lo va a pegar. Y otro que toma poca carrera. Va a trozar. Anota el segundo. Dos cero por ahora. Otro que le pega bien Mario. Sí pero aficaste. Sin tomar mucha carrera. Bien colocado. Y Ortega va. Todo de momento. Al revés de donde va la pelota. Ahora le toca a Bernardo Silva. Otro zurdo. Silva. Le cambia el palo. Gol. Es el primero para el City. Dos a uno. Mucha tranquilidad. Bukayo saca. Para patear el tercer penal de Larsen. Al otro zurdo. Este sí que toma poca carrera. Vamos a ver. Menos que todos. Dos pasitos. Va saca. Otra vez engañando al arquero. Ortega Moreno es el tercero para el Arsenal. Decime Ricky. ¿Le pegó bien o le pegó medio mordido? Mirá. Medio mordido. Medio con el tobillo digamos que le pegó suficiente para que entre. Ortega sigue pensando dónde va la pelota pero esta lo escaña siempre. Va Rodri. En español de derecha. Ramsele. Ataja Ramsele. Segundo penal fallado por el City. Y de momento sigue la malaria para el City. Que dice que no hay dos sin tres. Este también le pegó con el tobillo. Celebra el inglés. Ahora va Fabio Veira. El portugués que entró en el segundo tiempo. Tarde en el partido. ¿Qué le puede dar la victoria? Este penal puede ser el último del Arsenal. Se lo hace Chau. Va. Toma carrera. Ah, qué golazo. Gol. Del Arsenal. El penal que no falla. Cuatro de cuatro. Sí. Campeón de la Community Shield. Es la tercera vez en la historia que el que terminó segundo en la Premier se queda con el título. ¡Suscríbete! 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 Gracias.